Hola, soy Mololo Voy al despacho del capitán A por no sé qué, que quiere Una tía, que hay, que me manda recaud Estoy aquí en una nave llena de zombies Bracilargos Vale, vale, me voy a ir Me reubico Y para allá que vamos, eh A matar zombies Ábrete Ábrete, sésamo Ya Esto es correcta Cada vez que juego a esto tengo que recordar todos los controles Por algún motivo No me son intuitivos del todo, de manera natural Anda, mira, un charco Un río de sangre que va todo para allá No le puedo disparar a este, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? No me dejan dispararle No me han dejado Ah, a recoger ¿Qué pasa? Con los controles Estabilizador Estoy a tope de energía de plasma ¿O qué? Ahora ya funciona Ya me funciona el mundo, vale Parecía que tenía un yuyu raro yo No me funcionaba el cuerpo Ni el cerebro De manera normal No podía disparar ¡Abre! ¡Pues va! Eso es muy grande Eso era muy grande, tú Estoy un poco deslumbrado Con la lucecica ¿Qué es esto? Mejoras Reparación en anocircuito La cortadora de plasma Por supuesto que sí Daño Daño Ya ¿Daño? No puede... No tiene nodos Necesito nodos Necesito nodos ya Darme nodos Utiliza la cinética Con objetos pesados Señalados con este símbolo Utiliza la cinética Con objetos pesados Con este símbolo Como este Vale ¿Cómo era eso? ¿Cómo se hacía lo de la cinética? Así ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? Ah, mira Sí Lo he hecho para allá Informe de psiquiatría No sé qué No sé cuánto Sedante Gente incapaz de dormir Sin ayuda Vale Bueno Ya Ya hemos hecho El tonto bastante Vámonos de aquí O tengo que poner esto a cargar Y su hermano No, no, no Así No encontraba el botón de cargar Ahí está su hermano Le he cortado las dos manos ¿Verdad? ¿Esto lo he empujado Todo lo que lo tengo que empujar? No No lo quiero No me lo quiero traer Es que no puedo saltar Puñeta Espero que hasta allí sea suficiente ¿Qué hago con esto? Nah Desbloqueado Vamos por aquí Buen sitio, eh ¿Se encuentra usted bien? ¿Eh? No puedo dejar de observar Que está usted muriéndose Oiga Un nodo ¡Aaah! ¡Aaah! Una patita Otra patita Ante la duda Carga de impulsos Eso es para el rifle de pulsos Pero el rifle de pulsos se me da tan mal ¿De dónde has venido tú? Vivía ahí en un agujero de la pared Qué simpático Ahora voy a ir al coso ese En el que puedo recuperar mi Ah, mira Esto es para ponerlo ahí atrás Vale Ahora lo pondré Lo he visto clarito He visto claro lo que tengo que hacer con eso Primero voy a mejorar Mi máquina de cortar Miembros Reparación de nanocircuito Rifle de impulso No Cortadora de plasma Capacidad Recarga Velocidad Capacidad Recarga Velocidad Qué difícil Enviarnos a este circuito Sí Ya está ¿Y ahora qué he hecho? ¿He hecho más daño? Este ya Este ya Bueno, se supone que ahora hago más daño O eso creo yo A lo mejor poco a poco lo que estoy haciendo es romperla Se me ha enganchado un zombie en los pies Qué asco Vale, a ver Esto Esto Lo vamos a poner Ahí ¿Y ahora qué? ¿Ahora le tengo que darle un botón o algo? ¿Qué? ¿Qué he activado? Esto Montacargas Elevador de carga Ah, he activado el montacargas Vale Pues nos vamos ¿Qué tal? Habéis más bichos Entonces no me iré a aplastar contra el techo No Vale Qué pantallas más bonitas Todas de colorines, eh Todas ellas de colorines ¿Qué hago con esto? Ah, mira Uh 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 He fallado La cabeza no vale de nada cortarse La mololo Métetelo en el cerebro Ha sido la tentación No se te daría mejor este juego jugándolo con un ratón Mololo que con el mando Me apetece jugarlo con mando Manía Me gusta a mí jugarlo con mando ¿Qué pasa? Otro estabilizador Anda Mira Ahora tengo que traerme el cachirulo aquel ¿O qué? Sí ¿Y cómo lo empujo para allá? ¿Me lo traigo desde aquí? Toque Nada Ya Qué bueno soy en esto Qué bueno soy Chavas Vamos a guardar ya que podemos Ya que nos dejan Pues vamos a guardar Creo que le has dado a no sobreescribir Es posible Es posible Sobreescribir Estamos en cuidados intensivos ¿No? ¿Qué dice? Que nos salve el hacedor Pues yo no he hecho nada Y soy el único que hay aquí capacitado Para intentar saber El vacío Nicolás de aire Aparecerá con estos en el vacío Utiliza botes de recarga Estoy súper en el espacio No puedes saltar o algo ¿Y cómo pretendes que cruce? Por aquí Por el camino normal Por el que se ve Que se puede caminar Plasma 36 segundos 34 segundos 33 segundos Se fijan al suelo Dice ¿Cómo que se fijan al suelo? Si no puedo caminar Sin estar pegado al suelo Todo el rato Que mal rollo Chaval Saltar en la zona de gravedad ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Entendido ¿Y ahora cómo reactivo la gravedad? Saltar en la zona de gravedad Entendido Entendido Si te he entendido A la primera vez ¿Qué tengo que hacer? Hay un montón de cachirulos Electrónicos De estos de batería Flotando ¿Tengo que enchufarlos En algún lado? ¿O qué? Voy a probar Enchufar uno ahí En el coso colorado Que parece que está Como pidiendo Que le enchufen Un cachirulo De estos Saliendo de zona De gravedad Un detonador Me lo quedo Genial Ya tienes el detonador Si He cogido ya Conéctalo a la termita De la barricada Y destruyela Ahora mismo Oigo cómo se acercan Están en los respiraderos Ve con cuidado Isaac Entrando en zona De gravedad cero ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a saltar Para venir a verme? Sí, mira Ha explotado Ah Será posible Estoy incapaz De atinar Chaval Incapaz De atinar El rabo Cuenta como Una extremidad Eso es bueno Saberlo Saliendo en zona De gravedad cero Me voy de aquí Saliendo de zona De gravedad Porque voy bien ¿Verdad? Voy dirección A mi objetivo Sí Entrando en zona De vacío Los muestros Estraterrestres Necesitan respirar No Bueno es saberlo también Mira que no necesita respirar Los muestros extraterrestres Pandas de ordinario Antipático Me cago en 10 Qué maficio Bueno me quedan 40 segundos Todavía ¿no? Pero vamos Vamos a volver a guardar Por aquello del que dirán Es bueno saber Que este juego No Reubica La última partida Guardada Encima de la anterior Interesante De tenerlo guardado En el cerebro Eso para saberlo Y que no se nos olvide Muchas gracias Voy bien ¿Verdad? Sí ¡Coña! Se ha enfadado conmigo Por usar La chuleta ¿Dónde? 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 Allí Puñeta Ya Aguanta 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 ¿Para dónde? Para allá ¿Por dónde vine? Sí ¡Coña! ¡Coña! Unos cuantos botiquines Para el cuerpo Esos bichitos eran nuevos Eran muy simpáticos Me han caído muy bien Cucarachos Total Ya tenemos nuestros zombies Tenemos nuestros cucarachos Tenemos toda la colección Toda la colección Bienvenidos al laboratorio Sesión de seguridad Esto estaba así de roto La última vez que vine En fin ¿Para dónde? ¿Para dónde? Dice que vaya aquí Ah A poner el detonador Detonador ponío ¡Coña! Ya está ¿Y eso era la explosión? Lo has conseguido El camino hasta el depósito Estará despejado Recuerda Los códigos están en el cadáver Del capitán Anda Al depósito de cadáveres Claro Claro A Zombilandia ¿Por qué no? Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan Transmitiendo para toda la nave Necesitamos ayuda No tenemos recursos Para atender a tantos casos Estamos todos muertos Nadie nos dice ¿Qué ocurre? Ya tío Estáis muertos todos Estas heridas No tenemos el equipo necesario Para esto Dios mío Póngalo en la mesa Sujételo Se enfermea Sujételo Fin de la grabación Bueno, no me ha dado Me ha dado mucha Me ha dado mucha Información interesante No me antes de aquí Cuando se hizo ese registro Seguro que está Por alguna parte Seguro que está Por alguna parte ¿Qué? Los zombies Si Nicole Está muerta Es fijo Y si no está muerta Se va a convertir En un zombie asqueroso Que vaya para atrás Vale Pero por aquí Hay algo para recoger Es interesante Bueno Esto Sin ir más lejos Mira Energía del cortador De plasma No 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 mal rollo chaval mal rollo el otro de estos me lo cargue así y este tengo intención de cargármelo así voy a modificar como estoy sentado porque me veo un poco incómodo ahora mismo en mi intención de sobrevivir a estos zombies aquerosos y veo muchos reflejos en la pantalla y no veo nada ya que hay aquí oxígeno me lo cojo todo lo que me coja está bien cogido ¿eres usted el capitán? que vaya para allá o sea que el capitán deduzco que no está en esta sala ahí hay una batería ¿para qué? para ponerla en la puerta ¿está cerrada la puerta o qué? sí pedazo de baterías que gastan las puertas estas ¿no? pedazo de baterías que gastan estas puertas chaval que exageración que exageración ¿ya? no no la he metido bien es que no saben meterla jajajajaja ¿qué pasa? está roto ¿está roto eso o qué? ya estaba mal metida jajajaja no la saben meterme bueno a ver que se cuece por aquí otra vez ¿no? No, 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 no. ¿Este rifle se llamaba cómo? ¿Cómo se llamaba ese rifle? Mapa, misión, base de datos, inventario, armas, cortadora de plasma, rifle de impulso. Entonces, utilizan municiones diferentes. ¡Coña! No me queda munición. No me queda munición de la cortadora, chaval. ¿Ya tengo munición de la cortadora? Sí. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Y del otro? Vale. Oxígeno cogí. Carga de impulsos. Me los cojo. Ya le voy cogiendo el gusto al cañón de impulsos. No, espera. A ti te mato así. A ti te mato así. Bueno, ¿me está gustando la serie? Espero que te guste. ¿Me está gustando? Por favor, darle me gusta. En los comentarios podéis decir algo que yo lo agradezco mucho. Y también agradezco mogollón que lo pongáis en los favoritos. Que no os cuesta nada poner el vídeo en favoritos. Y a mí me hace mucho bien. Muchas gracias. ¡Hasta luego!